De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, Rompecabezas, periodismo de verdad. Muy bien amigos y amigas, avanzamos en la mañana de Rompecabezas. Es un placer recibir a el profesor Alberto Cruz y Natalia Echarte. Usted no tiene título para que le ponga adelante, ¿no? Natalia Echarte, ¿cómo le pongo? Soy diseñadora, pero... Diseñadora, licenciada en diseño, Natalia Echarte. Tampoco es para... Buen día, es un placer. La verdad que cuando... No me pongas la licenciatura, por la duda. Cuando tomé la noticia, que no sabía nada, me la comentaste vos el otro día, me dejaste un tanto shockeado, Alberto. Fuera de juzgado, en medio de todo el conflicto de los pediatras, me sacaste un poco de eje y de caja. Es cierto. Con el cierre de librería de ese... Te vi a ti y a otros periodistas allí en el juzgado, frente a la librería, ¿no? Fuera esquina cruzada con la librería. El juzgado está en frente a la librería, no la librería frente al juzgado. Qué grande. Mirá, sí, la noticia fue que la librería decidió, o sea, decidí retirarme y eso implica cerrar las puertas. Pero si tú me permitís decir algo previamente. Previamente lo que quieras, sin perdón. Previamente. Yo, de repente, al libro tengo 40 años y medio. Y de librería instalada 35 años y unos meses. ¿Algunos años aportaste, entonces? No solo aporté, porque sigue económicamente al BPS, o la DGI, no, no, no. Yo creo que hay que dar las gracias a los floridenses, a los amigos, a los clientes, que hicieron posible esta vida de tantos años en Florida. A mí me hicieron vivir, reconozco. Así que gracias a todos los que están mirando en este momento. Más de 40 años vendiendo libros. Sí, 40 años y medio. ¿Y de librería cuánto dijiste? 35 años y 4 meses. Aparte, en un trabajo que obviamente todos los trabajos son importantes, pero nada más y nada menos que también en un rubro muy especial, ¿no? Cómo es fomentando la cultura, la lectura. Sí, todos los rubros, los rubros deben ser especiales, según cómo se mire. Yo, en este rubro, por una razón también especial, que fui destituido de la enseñanza. No caí de casualidad. Y bueno, después de 40 años, libremente y responsablemente decidí dejarlo. ¿Y por qué dejas? Porque hay preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué pasó que Alberto Cruz deja? Porque se cumplen 70 años, mi señora también ya pasó los 70 años y no se puede jubilar siquiera porque no se ha dado final a la librería. Pero la librería implicó muchas alegrías, muchas vivencias, mucha gente que va y disfruta de los libros, que uno los ve disfrutar, niños que recorren la parte infantil, la recorren realmente, o van derecho a lo que quieren, pero es muy frecuente que lleven los niños a los padres, a los abuelos, que les compren. Y bueno, todo eso lo viví, como viví infinidad de cosas en la librería. Pero ya era el momento de ponerle punto final. Además hay otras cosas para hacer, yo no me voy al vacío, como dice uno, te dedicarás a pasear, o te dedicarás a los nietos, te dedicarás, hay tantas cosas que uno se puede dedicar, pero una cosa específica me interesa que es investigar más sobre Florida, que ya tengo un montón de cosas. En borrador... Ah, vas a seguir ahí. Sí, sí, sí. Ahora con más tiempo. No, es que ahora voy a tener tiempo. Cuando vos tenés preocupaciones o una empresa como la librería que aunque no le dediques 24 horas ni 10 horas, la tenés presente y siempre andás alrededor de ese tema, yo creo que es hora de dedicarme con más libertad, además tengo el apoyo de mi familia, esposa e hijos, a producir conocimiento para los floridenses. Pero se venía meditando, se venía meditando o fue un día? No, no, no. Es que parece. Esto tiene 20 meses de edad, o 22 meses. Esta decisión. Esta decisión. Llegó a los 70 y llegó a los finales. En algún momento se iba a decidir. No, no, había llegado a los 70, mi señora, iba a llegar el año pasado. Y se fue postergando un poco por las ciclinas para avanzar más hacia los derechos jubilatorios porque está en una edad muy particular, ¿no? Las funcionarias de la librería, ¿qué son? Beatriz y Silvia González. Y bueno, hemos dado este paso, pero lo hemos dado enganchado con otra opción, que es una parte de la librería ya en noviembre va a estar en el Salón El Vasco, que va a jerarquizar la librería. No me compete a mí decirlo, sino a Natalia. Va a jerarquizar ese rubro dentro de los varios rubros que tiene. Y Silvia va a ir al Vasco. Ya va a volar ese tema, porque la verdad que cuando me contaste el otro día también me sorprendió. Porque uno ve hoy librerías en Florida y está librería ABC y el Vasco que también cumplía con ese rubro, no al alcance que le prestaba al tema y al rubro ABC, pero sí con sus opciones dentro del sector librería. Se podía alargar, competían. Y sin embargo hoy en día hay una transición, ABC pasa al Vasco, el Vasco adquiere ABC. ¿Cómo se dio eso, Natalia? No, primero que... no es que... eso ya lo viste como medio... en realidad las diferencias eran muchas, ¿no? O sea, él tuvo 35 años una librería. Librería, obviamente. Una librería, primero que nada, hay que puntualizar eso porque nosotros teníamos dentro, tenemos dentro del comercio un sector que tiene ciertas, yo qué sé, de novelas, libros infantiles, hay una... como está un poco ahí, como una ensalada, pero un poquito de cada cosa dentro de los libros, pero en realidad nosotros tenemos la distribución de revistas y de diarios en el departamento, entonces esa como que era la parte más... y después el resto de lo que es, digamos, el salón, digamos, que tiene, que las golosinas, que esto, que lo otro. Entonces, nada, la verdad que se dio de una forma muy natural, eso también que vos decías como de la competencia, nunca jamás lo sentimos porque siempre trabajamos como medio juntos, bueno, yo no estaba mucho ahí... ¿Cómo fue el relacionamiento? Impecable relacionamiento, siempre que había alguna actividad en común, algún lanzamiento de un libro, alguna venta particular o alguna cosa, actividades en común, siempre Alberto estaba por allá o Juan Carlos, que es el encargado allá del salón, se estaban siempre comunicando, es como que en realidad el relacionamiento y el contacto no nos fue difícil y este proceso creo que se está dando como de una forma bastante buena, aparte de lo engorroso que es el tema de llevar el control, ¿no?, de las cosas y de los títulos y demás, porque, como sabrás, Alberto, tiene muchísimas cosas. Sí, ¿cuántos títulos tenía el bajo en el día? 400, 500, no sé si tantos, y una cosa es tener los miles que tienen. ¿Y vos? ¿Y vos qué? Y 9.000 por lo menos. Por lo menos 10 veces más, por lo menos. Bueno, 10 veces más. ¿Y cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, el acuerdo primario no fue de la librería, fue de dos áreas de la librería. Son los libros generales, que abarcan fundamentalmente novelas, y los libros infantiles. Entonces, acordamos, por lo menos en principio, pasar 4.000 libros, 4.000 ejemplares, al Salón del Vasco. Los textos, octubre no es un mes de texto, ¿verdad? En febrero y marzo hablamos y coordinamos, ¿entendés? Cuando decís texto, ¿a qué te referís? A los textos de secundaria y primaria, ¿verdad? Para que no entrara, porque yo me convencí, yo me convencí que en el Salón no cabían 9.000 libros. Entonces, dejamos afuera los textos y dejamos afuera la biblioteca. La biblioteca va, por lo menos en el librerío que sigue, en el Vasco, creo que, a no existir más. En este momento hay bibliotecas en Florida que prestan un servicio a sus socios, la comunidad, el CAIPA, la italiana y la municipal, que le ha dificultado el funcionamiento de la... Claro, obviamente, aparte para sus socios, es gratuita. Seguro. Y la biblioteca cumplió una función en Florida y en Sarandí. Tiene 37 años de edad, como mínimo, nunca supe bien el comienzo. Y bueno, son todos ciclos. Y en el fondo son todos ciclos. ¿Y no te cuesta desprenderse ese ciclo? Ustedes costaron. Cuesta un poco, sí, pero yo trato de mirar hacia adelante. No tenemos datos. Yo tuve ciclos en el liceo. Fue profesor mío. No, no vamos a profundizar en eso por las dos. Fue profesor de la dos muchachas de la librería. Claro, también. Un ciclo en el liceo, ciclo en charlas de novio, ciclo en más diversos temas. En la política. En la política también. Yo recordaba que comencé entrevistando a Alberto Cruz cuando era paciente. Y ahora se cumple un ciclo en la librería. Espero que... La reacción de la gente ha sido muy variada, ¿no? No, este qué, había que escribir un libro en las reacciones. Uno te quiere mucho, otro te quiere matar, pero este... Había que escribir el libro del cierre de librería Bessette. No, Bessette te tiene que venir. No, debe ser muy triste escribir eso. Veníamos para acá y le gritaban de una camioneta a los muchachos. ¡Galberto, no te vayas! Tengo un llamado. Muy emotivo. Hola, buenos días. Hola. 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 Ahí está, está. Hola, buenos días. Bueno, no nos escucha aparentemente. Bueno, así que lo hacemos libremente, responsablemente, queriendo seguir construyendo a través del conocimiento florido y divulgarlo. Esa es una de las claves futuras. Para el Vasco significaba una apuesta interesante, un desafío, un potencial, un servicio, un crecimiento y también una enorme responsabilidad. Y un orgullo debe ser, ¿no? De continuar un legado que ha tenido Alberto Cruz como lo que insinia en Florida, ¿no? Para mí es inexpresable, o sea, no hay una forma de catalogarlo porque es un orgullo sin duda terrible y una responsabilidad que es gigante. Claro, porque es el libro de librerías que estoy ocupado. No hay que más librerías que ser. Sí, tal cual, tal cual. Y no es solamente por la librería, la librería, sino las personas que están adentro. Claro, porque yo creo que esto es como una institución hecha por las personas y toda la trayectoria que tiene él, ¿no? Digo, es este... Sin duda vamos a hacer el mayor esfuerzo para continuar un poco en cierta forma y, bueno, y transformar de algunas otras, algunas cosas, ¿no? Tengo muchos mensajes. Hay una llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Para saludar a Alberto, que bien merecida tiene su jubilación y que lo vamos a extrañar. ¿Quién habla? La mamá de los perritos Castro. La mamá de los perritos Castro. Ah, sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saluda a todos, a todas tus familias. Gracias, Alberto. No, es que, ¿quién no ha pasado por la librería BC, no? ¿Quién no ha comprado un texto en la librería BC? Y, bueno, una de las funciones de la librería era apoyar a los floridenses, estimularlos, orientarlos en la lectura. Y ahora va a ir Silvia, que trabaja en la librería BC hace años, va a ir Silvia al Salón El Vasco y seguramente va a ser una tarea muy importante. Ahora estamos haciendo con Natalia, lo que yo no pude hacer, porque no sabía ni hacerlo, es metiendo en la computadora todos los textos y por eso nos va a llevar unos 20 días, 25 días. Esta transición. Esta transición. O sea, el autor, el título, el precio. La editorial, el precio, el programa. Lleva un tiempo bárbaro. Pero ellos con un procedimiento digital y otro tipo de comunicación más posmoderno, va a ser mejor las cosas quizás que nosotros. Y no te han llamado a ninguna editorial, a los escribidores de libros, che, ¿es verdad Alberto? Sí, me llamamos. No, yo a dos o tres ya le había dicho. A lo más importante le había dicho. Después ya me llamó un vendedor de libros que hacía 20 años, lo menos que no lo veía, 20 y pico, que se enteró por el Facebook, no sé por qué. Ah, ¿sí? Me llamó, me sorprendió. Jean Portugó se llama. ¿Jean? Portugó. Trabaja en Océano ahora, él trabajaba en Santillana en esa época. La época en que íbamos a Santillana a buscar libros, si era año, siglo XX. Y me sorprendió. Y esto fue ya hace tres días, bueno, salió la noticia. Un saludo grande a Alberto y gracias por darle tanto a Florida y también saludos a la licenciada y que me haga el cartel rápido. Un abrazo. Peñato Vila, cumplí con los trabajos, Natalia. Muchos libros. Peñato me lo pidió hace dos días. ¿Tengo esa maña que tengo la luz prendida? ¿Cómo? No, no, ah, bien. Más mensajes, tengo muchos, voy a leer algunos nomás. Un saludo grande al profesor Cruz. Mucha felicidad en su nueva etapa de vida y lo vamos a extrañar, dice Fabiola. Aparte imagino la librería también pasando por distintas épocas importantes del país, de la economía, de la lectura, el fomentar la lectura en estos tiempos donde, por ejemplo, esta porquería que es el teléfono, quita por ahí otra leja de un libro y otra leja de otras cosas que vos fomentás, Alberto, ¿no? Y sin embargo la librería a veces siempre se mantuvo y luchó y que montó la tecnología y se haciornado. Y en cierto modo, en cierto modo, no voy a hablar bien de mí de la librería, pero por lo que yo oigo de los que nos hurten de libros de Montevideo, es medio milagroso, ¿no? Que se pueda subsistir a 100 kilómetros de Montevideo. Te quiero decir, con la cabeza centralista que tenemos los uruguayos, que protestamos contra el Montevideo, que después compramos en Montevideo, es muy difícil subsistir. Esta es la realidad. Yo he luchado con eso. En los libros de inglés, que era una gran preocupación para mí, y decisivo en la zafra de marzo, había que tener los libros al rato de pedirlo. ¿Te demoraba o no fuiste? Seguro, no se podía demorar porque el que quiere los libros de inglés generalmente accede rápido a Montevideo. En general, de los ciudadanos de inglés en Florida. Pero te puse el ejemplo por ponerte algo. Pero es muy importante. Yo creo que hay que seguir luchando por el interior. Por eso, mi estudio de Florida... Claro, porque uno pensaba en el libro, en las novelas que salen, en las historias que salen, es que uno va a comprar libros de moda, pero también está eso, de los libros de secundaria y primaria, como decís vos. Claro, claro. Que es clave. Pero hoy en día, aparte, hay otra cosa. Para mí es un desafío en cuanto a que hay mucha gente que ya está leyendo e-books, o sea, que está online. Yo, por ejemplo, jamás he leído un libro. Es más, no he leído ningún tipo de publicación. ¿Has leído el libro de acá? No, por e-books. No, no, no. No, va a mi casa y hay estiva de... No, este... Yo tampoco he leído ninguno así. Yo, si no tengo el libro así, tangible, para mí no es lo mismo. Y está el otro tema ese que dice Alberto, de que, claro, con el tema de los textos, ya sea de inglés como de otros temas, yo qué sé, la gente se va a un fin de semana con lo accesible que es ahora, ya sea tener un vehículo, o viajar, o esto, o el otro, si va a un fin de semana a cualquier lado, igual te compras las cosas en un shopping o en otro lugar, ¿me entiendes? Sí, hay que hablar, hay oferta en shopping en todos lados, aparte acá, esa de libros... Eso que dice Alberto es fundamental, el tema de también... Es cierto. ...comprar y tener la idea de que el libro también es una cosa que existe en Florida y que está bueno comprarlo en Florida. Yo recuerdo hace mucho de esto, 5 o 6 años, cuando arrancaste a apostar y estaba tu hija metida en el tema, por la librería infantil, el sector infantil también. Empezó con un rincón y terminó con un campo. Un fuerte abrazo rojiverde para Alberto y para Natalia, Eduardo Larramendi. Rogiverde. Hola, buenos días. Hola. Sí, hola. Hola, buenos días. Hola. ¿Sí, quién habla? Un lector cliente de ABC. Quería saludar a Alberto y a Natalia. Y bueno, cierra un ciclo Alberto, abre un ciclo nuevo Natalia, pero lo importante de esto es de que ABC, el espíritu de ABC, sigue vivo. Un abrazo para ambos. Gracias. Un abuelo que trata de inculcar la lectura en papel. Muchas gracias, amigo, por estar. Un abrazo. Eso sabe quién soy. Gracias, Eveli. Y ya te sacaron. Saludos para los dos y un fuerte abrazo para la vaca, el coloradito. No sé quién es. El coloradito, discusas. El coloradito. Ah, ya está. Viste que ya te iba a ir emocionando a poco. Sí, sí. No hay marcha. ¿No se puede cambiar la resolución tomada ya o no? Ya está totalmente resuelto el tema. No, no, no. No hay marcha. ¿Hincha de avenida, sí? Yo he sido de Atlético toda la vida. Hijo de la vida. Tengo un corazón de avenida porque mi hermano, mi sobrino, mi sobrino jugó en avenida. ¿Ah, sos de Atlético vos? No sos de avenida. Yo viví 14 años en la piedra alta cuando era niño y joven. Y te hiciste hincha de Atlético, entonces. Pero no, no participás mucho en el fútbol. No sos muy fanático. Mejor. Me interesa leer los resultados y eso, pero incluso sé más como va a avenida que Atlético en este momento. Más allá del cierre de librería BC que se va a dar y el traspaso de buena parte de los textos en principio de los libros, a El Vasco también, fundamentalmente se desprende una parte importante de nuestra historia de Florida, que va a perdurar siempre el tiempo. Yo leí el otro día a Emilio Martínez que escribió algo, Emilio rápidamente vos nos contaste, estábamos con Emilio conversando cuando apareciste vos, se lo traía en el juzgado y nos contaste. Y Emilio escribió algo que es así. Más allá de hacer un repaso a la historia de cómo comenzaste, cómo comenzó la librería, se va a una parte que no se va a ir hasta siempre, porque todos vamos a recordar a la librería BC, Alberto Cruz, pero es una parte fundamental de nuestra historia. Lo sentí así, Alberto. Hay muchos comercios en Florida que tienen la edad, por ejemplo, la BC, otro día lo recibíamos a Laura Dib, tiene 90 años, óptica casacento, yo qué sé, por pensar varios comercios con mucha, mi panadería, cerca de 30 años, tiene mucha cantidad, mi marca, muchísimos, muchísimos, los zanconos, muchísimos. Ahora, ABC por el rol cultural que tiene y social, está en la parte de la historia floridense, sin lugar a dudas. Y es probable que sí, es probable. Te voy a decir algo respecto a los tiempos de duración de los distintos comercios, ¿no? No es lo mismo en el centro de Florida alquilar que no alquilar. No es lo mismo en el centro de Florida alquilar que no alquilar. Falta un estudio real de las características y las consecuencias de los que no alquilen y los que alquilan. Tal cual. Yo estoy seguro que muchos de los que se mueven continuamente son los que alquilan. Sin embargo, yo viví 35 años alquilando y subsistí. Pero no es lo mismo ser dueño, ser propietario. En este momento el alquiler de la librería del C sale casi 300 mil pesos al año. No es un chiste. No, no, es un costo que... Es un costo importante. Hay que vender libritos para empatar. Este año serían 270, 280, pero es lo que viene va a pasar de 300. Sí, sí. Mil pesos. No es un dato menor, ¿no? No es un dato menor. Por eso a veces se habla de esto y de lo otro, pero se omiten aspectos claves para que un comercio suscita o no. Características, ¿no? Y eso es un aspecto clave. Que fue aparte de la estructura económica que tenemos en nuestra sociedad. No, ni que hablar, ni que hablar. Alberto, ¿dónde comienza la librería del C? La librería del C comienza en la calle, vendiendo libros en la calle. Esa es la realidad. Vendí libros cinco años y un par de meses. Tengo que agradecer a Banda Oriental que me dio vida y me dio de comer y me ayudó a criar los hijos porque mis hijos todos nacieron. Uno nació seis o siete, ocho meses antes de empezar a vender libros. Pero los otros dos nacieron ya en dictadura y tenía venta de libros. Pero dos o tres años después comencé con la biblioteca. Inventé la biblioteca. Y a los cinco años y algo, un cliente que tenía de la biblioteca, que pensamos totalmente diferente en todo, pero me invita, dice, Alberto, ¿qué te parece? Yo vendo revistas y vos vendés, vos tenés la biblioteca de préstamos de libros. Como quieras, pero yo tenía venta de libros. Y ahí alquilamos el local que está frente al Centro Democrático, al Club Democrático. Yo tenía dos tercios y él un tercio. ¿Quién era? Viña. Faleció ya, se fue para Estados Unidos al poco tiempo. Bueno, y después compartí la librería con, bueno, con Viña primero, solo después. Después compartí con Silveira, que tenía un lavadero frente a donde era la agencia cita antes, donde está mi pie. Después compartí con Hernández, donde está Servicolor, dos años más. Y después tuve unos años donde me moví en lugares, trabajé tres meses, no eran años enteros, pero eran tres meses. Ya era director del ICO 3. Después sí ya me decidí a alquilar, andé un tiempito en la calle para poder alquilar, frente a donde estoy hoy. Que ahí estuve 10 años y medio, aunque parezca mentira. Ah, fue bastante ahí. 10 años y medio. ¿No está el local de seguridad? Seguro. Fue el local donde estuve más, frente a donde estoy hoy. Y el segundo en el tiempo fue frente al Democrático, estuve nueve años y medio. Y aquí hace cinco años... ¿En la esquina donde está ahora? Ahí estuvo Danubio mucho tiempo, ¿no? Ahí hubieron varios. Estuvo Danubio, estuvo... Había otra persona cuando yo alquilé, no recuerdo el nombre, fue alumna mía. Y bueno, aquí estamos. Colgando los botines, por ahí decir, dentro de... ¿Y el nombre ABC? El nombre ABC. Vos sabés que la librería... Te voy a traer de vuelta igual, en noviembre te voy a traer de vuelta para hablar, vamos a hablar profundamente, una hora entera vamos a hablar de anécdotas, de historias, de todo. Al año de estar, al año de estar, al año de estar, nos enteramos que los tres que comenzamos la librería de eso fueron Alberto, Beatriz, que está hoy de vuelta, y Cristina, que se casó después. En realidad eso fue un año después, pero eso es por mi nombre, Alberto Vismar Cruz. Ah, mirá. Claro, eso es el nombre de apellidos. Lo sabía. Pero la gente nunca se enteró. La gente decía ABC, cultura, ABC, Dario. Claro, salía con el rubro y era como que lo identificaba ABC, pero en realidad es, claro, nombre, tal cual, completo. Y un año después de estar, nos enteramos de ese dato que los tres teníamos ABC. Mirá, Beatriz, Cristina. Yo, a mí me apena mucho la decisión, como me apena a los floridenses, y puedo decir recién que hay mucha gente que, che, ¿por qué te va? Que como que te reflocha en un buen término la decisión que tomaste, pero también me alegra mucho que sea una decisión para tener más tiempo para disfrutar de estas cosas, de un ciclo cumplido, toda la vida dedicado al tema. No, no, la gente comprende. Comprende. Y la gente por afecto lo hace, no lo hace por crítica barata. No, no, la gente comprende. Es como una demostración de cariño, ¿no? Sí, sí, sí. Una demostración de cariño. Yo lo tomo así. Además, yo sentí mucho cariño. Lo confieso con mucha sinceridad. Confieso que he sido querido por la gente. Yo he tratado de querer también, pero he sido querido. Quizá un poco mimado. Pero se entiende y se valora todo esto. Yo le agradezco a la gente lo que he recibido de ella, ¿no? Un fuerte abrazo para Alberto y suerte a Natalia. Cuando me enteré que cerraba comenté a mi esposo que de tener posibilidades me hubiese gustado comprarla. Adelante, dice Natalia. No es lo mismo por eso del cariño, la confianza, lo que tiene la gente. Porque no es lo mismo comprar un kilo de azúcar o comprar una moto o comprar, no sé, que un libro. No es lo mismo. Cuando uno compra un libro, compra, no sé, busca otra cosa. Y hay un sentimiento por medio. Y hay algo que vas a buscar. No es cualquier cosa la que estás comprando. No sé, es mi parecer, ¿no? Yo te entiendo. Pero verás, gente, es que prioriza la moto. Otro tipo de comercio. No, no, no. No, yo creo que lo que quiere decir él es que también, en el momento que vas a comprar un libro, también hay una gran parte que vos orientás a alguien y depositan una confianza en tus criterios, en tu gusto, en tu todo, ¿no? Claro, obviamente. Y lo que se llevan es un objeto de cultura. Ya, de cultura. De cultura también. De tiempo donde se habla tanto de lo social, de la cultura. Claro, capaz que se llevan un policial o una comedia, me da, no usted lo conoce. Pero igual, es lectura. O lo que falta, lectura. Sí, sí, sí. Es fundamental. Yo te voy a traer después de noviembre de vuelta. Y vos también, Natalia, para seguir hablando de este paso que da el Vasco. Ahora, ¿estará capacitado? Bueno, va una funcionaria. No, no, no. No veo a la bruja capacitado para tantos títulos. Tantos títulos. No seas hablador. No, hablador. Si te dijera las cosas que dijo de vos la bruja de todos estos años de competencia, Alberto te morí. Y no por la manija. Mentira. ¿Qué haces? No, escuchá. Yo creo que el proceso no se daba si no iba acompañado de una gran parte, o por lo menos una parte de lo que tiene hoy en día como potencial también la librería BSE, que por lo menos es una de las personas que está al frente de ahí, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Nosotros no, no, por más que tenemos cierto conocimiento en general, hay cosas que no se pueden transmitir y que tampoco se pueden hacer en un mes, dos meses, tres meses, ni en la, digo, ta, hay capacidades que las tienen determinadas personas, ¿eh? Siempre se está aprendiendo. Todos los días se está aprendiendo, tal cual, tal cual. Y de formas diferentes y cada persona de cosas diferentes. Entonces, yo valoro muchísimo y me siento con un respaldo muy grande de que alguien del equipo y de la librería mismo se vaya con nosotros también. Y ahora que se jubiló, ahora vamos a ver la foto viajando por todos lados, durante más tiempo. Alberto, ha sido un placer. No es un objetivo prioritario. Pero no está mala idea, ¿no, verdad? No está mala idea, pero es prioritario. Alberto, un placer, vamos a invitarte nuevamente. Te agradezco a ti y agradezco al canal y a Fabrizio en particular. ¿Por eso trabajó en ABC? Trabajo. Él dice que trabajó. Trabajó, sí. ¿Trabajó? Trabajó. Estuvo, sí, claro. Me quedó claro. Confié en Fabrizio para muchas cosas, incluso mandado a Montevideo. Y respondió. Sí, sí. No, y agradecerle al canal y a Fabrizio la propaganda y estos tiempos que me ha dado varias oportunidades. No solo por los libros, sino por otras cosas. Vamos a tener mucho más tiempo en conjunto. Yo a Fabrizio lo aprecio muchísimo, lo quiero mucho y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Alberto, muchas gracias, de verdad. Mucha suerte en lo que viene por delante. Natalia. Gracias. A la suerte. Gracias a ti. Amigos y amigas, le ponemos punto final al rompecabezas. Nos reencontramos mañana, no sin antes decirte que viene brava la mano para el fin de semana en materia de fútbol a nivel local. En Montevideo ni hablar, pero a nivel local viene brava tras la agresión a Julio Fontoura. Ahora, por ahí nos encontramos con un referee en la mañana del día de hoy con un árbitro y nos indicó de que podría haber alguna medida para el fin de semana. Cuando digo viene brava es que se está meditando hasta inclusive por ahí la paralización de actividad del fin de semana. Pero será tema del tercer tiempo esta noche que hay un programa hoy 21 y 30 con Daniel Amaro, José Fidel Díaz y Sebastián Saba. Todo lo que pasó en la fecha de los goles, las imágenes, las polémicas y sobre todo las polémicas. Las declaraciones en redes sociales de jugadores, de instituciones, declaraciones en TV Florida de dirigentes. Todo lo que pasó con Julio Fontoura, la agresión y lo que puede generar esta noche de 21 y 30 en tercer tiempo. Ya se viene a la pantalla de TV Florida la primera edición de Noticias TVF. Hoy con cara nueva, a partir de hoy, las primeras ediciones del noticiero a cargo de Roberto León. Roberto León, el indicador del canal, va a estar conduciendo todos los días la primera edición de Noticias TVF. Hoy, ya en instantes, llega Roberto León con todas las noticias. En lo personal nos vemos a la hora 20 en la edición central y hoy lunes de tercer tiempo. Que pasen bien, nos reencontramos mañana en Rompecabezas, como todos los días pasaditas a las 10 de la mañana. Cada época ha sido pieza de un gran Rompecabezas. Hoy, en este momento, en este instante, vos sos una de esas piezas, de este Rompecabezas, que hace que este mundo siga andando. Toda época fue pieza de un Rompecabezas, para subir la cuesta del gran reino animal. ¡Rompicabezas! Con una mano negra y otra blanca mortal.